Retomo la lectura del cuarto libro de la cuarta añada en 24. 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 Pini meros antilambanestai pelein, hoyonje autonje catablepoi, perijergonkai epgemon, kai jemejene katinos maten. Aluttejopsin, hos calujoran, pepontotos kai hendeus, hos prainestai de kai hakuvein, kai gegoestai kumom peristaseis jantis, kai perijelkusmus tesukes teito. Helionde kaitajalajastra, katasun bebekos joran kai hakuvein de. Hede kai epistrepestai dijanpom, ucalogos hetesis. Alje epistrepoito kai mnemoneusei. Je jatopon, hon heuergetei, me mnemonewein. Pos un heuergetei, je me mnemonewein. Hecton kai jekoston. Tinontai deheukon gonozeis kata oyon sunapsin kai kata toriande eskesin genarmos domenon kai jai poieseis utos. Kai jentais magon tegnais esto sunapes pan. Tautade dunamesin jepomenaes sunpatos. Hede tuto, diatii u kaitengen haistanestai dosomen? Halapoyas haisteseis? Hediatii u proton japen kai merei merus hanapen pomenees. Hepito hegumenon tes haisteseos kaitoi joloii puros kaiton halon? Kai jarge to soma duskineton utige hakineton. Hal jes jesontai jai haisteseis uton mikron halaton megalon. Haladiatii? Hediotii hananke sukes henuses tas kineseis tas megistas me lantanen. Koluei duden kai jiatuto to haistanestai ginestai. Hina eu titoito tapros hanthropus. Hoson heshauten ta hanthropon hanakeitai. Eo titoito de oion sunpatos. Kai hakuwein de heukomenon kai hepineuein heucais uc hongemeis tropon. Kaitais halais haisteseis pateten inai proshauten. Kaitala? Oion hosmon peri kaiton geuston? Halje hosa hospranta katataston kulon jormas. Pros es doion pronoian kai kataskeuen kai hepiskeuen tu somaticu autes. Kai uc hapaite teon haheb hemon jorgana. Udegar pasi es doio istauta. Oion jota upasi kai hoizme estin antilepsis esti psopon. Peride hopseos he potos dei pos. Ugarde hapaite teon homata. He un tuputiku zunkorus aumenu gen zunkorein. He gen apneumati jontos tuputiku protos. Utos hekein jontos apneumatos ticre hapistein kai diapanes inai. Malon deiper apneuma kai diapanes kai heda pomenon para tu kuklu. Energeiai diapanes. Oste uden jatopon ud jadunaton jorant ten jentei geyi zuken. Kaidekai noein zuken u paulu somatos inai. Oste kai teon inai. Tantos gar kai jagaten de i aiei ten zuken inai. Hebdomun kai gekoston. He untois putois didositen genetiken. He jautenten genetiken. He jen auteimen he genetike. Tautes de ignos he jentois putois. Kai utos han eie hos he sarx. Hem su kos jere kai he komisatu. He jekei kai ten genetiken jen autoiista puta. Hem su sa de didositoi somatitu putu hopel beltion. Hoide apereitu kopentos kai juketi putu halamonon xulu. Al autoi getoi somati tergesti didosin jesuke. Ut auton de inomis de in soma inai. Geinom ha potret meteen tentes ges kai menon zunekes. Hoia litoi deik nusin hauksomen oimen. Eos heisi sunerte menoi. Menon tes dejo son. Het metesan. Hapere menoi. He kastommen un meros ignos hekein. De inomis de in. Hepitein de hepitutoi topan putikon. Hojuketi tude estin het tude. Halates joles. Eta tentu haistetikupusin uketi toi somati. Sumpelur menen. Hepokumenen de. Eta ten halen suken kainun. Hende gestian. Kai demeteran. Heponomazduzin. Hantropoi teiai. Pemei. Kai pusei apomanteu homenei tatoi auta cromenoi. Ogdon kai hekoston. Kai tautamen tautei. Hepaniteon de palin kai peritu tumoeidus edeteteon. He. Hos perton. Hepitumion ten jarken kai halgedonas. Kai hedonas. Ta pate utas haisteseis. Hentoi utos hekonti somati. Hetitemen toi oion edo o tentin. Uto kai tu tumu ten jarken hekai pantatontumon tu utos hekontos somatos te someta. Het merus tinos somatos. Oion kardias utos hekuses hekoles u nekru somatos. Kai he haluhontos tu didontos. To ignosto psukikon. Hetentauta genti tuto hotumos. Uketi paraputiku he aistetiku. He keimen un katholontos somatoputikon hompanti hedidutoi somatito ignos. Kai to halgeingen jempanti kai to hedestai. Kai he halgetes hepitumias jempanti tu plerustai. Heton haprodision uc heiretu. Al gesto perita moria tontoyuton telestika. Esto e jo perito jepar topos tes jepitumias jarki. Jotito putikon hekei genergei malista. Joto ignosto suki con toi jepati kai to isomati parekei. He keide joti hekei jarketai he genergeia. Jala peritu tumiku ti te autod kaitis suke. Kai he jap autu ignos periten kardian he jaloti ten kinesin es sunan potelon telun pareketai. He jentauta uc ignos hal autoto horgistestai pareketai. Proton un eskepteon pi auto. Jotimen un uc huperjon han paskei to soma monon. Jala kai jeperjon han kai heterostis ton prosekonton. Kai jolos jeperjon hantis parato prosekompoye i horgistometa. Delon pu. Jotimen kai haisteseus de i kai suneseus tinos jentoi horgistestai. Di ho kai estautatis horon uc hektu putiku hormestai al ex halu han esdetoi tontumon ten kinesin iskein. Al jotantais somatikais diatecesin jepetai totes horgist prokeiron. Kai jotan hoimen esdeontes haimati kai kolei hetoimoi esto horgistetai hoisin. Haneimenoi depros horgas hoi hakoloi legomenoi kai katepsum menoi. Ta te teri a prostas brazeis judenos halu. Jala prosto doketen lumenas taitas horgas hekosi. Prosto somatikoteron palin aukai. Prosto su nekonten tu esdo iu sustasintas horgas hantis hanoi seie. Kai jotan hoi hauto iu nosuntes men horgiloteroi he jugiai nontes hageustoi de sition he labontes. Soma tosto iude men uusi tas horgas he tas jarkas tes horges inai. Kai tenkolen he to aima oion sukunta parekestai tas toías de kineses. Joste paton tosto iude somatos geuteos kines taito jaima he tenkolen heisteseos de genomenes tenpantasian koinonasan tenzukent. Te hito iude somatos diateseis jede pros topo iun ten halgedona iestai. Hanoten de jau ten suken ten logismoi cromenen panentos adikematos. Kai me perito soma hecusan he toimon to hekeinos tumumen un jate pepukos toi hapo deicempi genanti oi makestai sumakon tuto poiestai. Kai inai tomen hegeiromenon halogos kai hepelkestai tei fantasiai ton logon, tode jarkomenon hapo logu kai legon esto pepukos kolustai. Kai para tu putiku kai genetiku hanpo ginestai. Katas keuas dontus to soma oion hantilepikon hedeon kai luperon, tode pepoiekenai kolodes kai pikron. Kai toi jentutoi inai sukes ignos. Toi jent toyutoi inai. Toi adekinestai duskerantika kai horgila kai toi kekakostai proton auto kakum pos ez detein kai tajala kai oion homo iun heautoi. Marturion detu homo uusioon inai. Tuto toi jenteloi ignei sukes totus jeton ton somaticon hedeon hepiei menus. Kai holos somatos kata pronuntas jeton kines tai prosforgas kai halogoi hapateiai. Ta deta deindra megekeintumon kai perto putikonje konta u dei taumas dein. E pei ut haimatus ude koles autoizm metestin. Hengenomenon mengartuton janeu haisteseos es desis han hegenetomonon kai oion hagana actesis haisteseos de hengenomenes kai prosto hadikun han hede. Hoste kai jamunestai horme. Al heto halogon tesukes diaiairoito esto jepitumetikon kai tumoeides kai tomen eie toputikon. Todet tumoeides exhautu ignosperihaima he kolen he do sunan poteron. Uc han horté he hantidiaiairesis ginoito. Tumen proterum tude justeru hontos. He uden koluei han pojustera kaiton he pingeno menon ehtu aututen diaiairesin inai. Horektikon gar he diaiairesis hei horektika utes juzias hoten heleluten. Hekeine de he juziak kathauten uk horeksis. Alegizos teleiusa ten joreksin sunapsa sa autei tempar autes henergeian. Kaito hekpeson de estumon ignosperi ten kardian legein uk hatopon. Ogar ten suken hentauta alaten tu aimatos harken tu toyude hentauta legeston inai. Genaton kai hekoston. Bueno, vamos a parar ahí y seguimos después.